Familia muy buenas noches, los saluda su amigo de siempre Herubiel Galvez El día de hoy quiero compartir con ustedes el primer video del primer viaje del proyecto que estamos por realizar Una de mis metas, uno de mis sueños es poder viajar por todo Estados Unidos Y quiero que ustedes me acompañen y quiero que el día de mañana ustedes se atrevan también Hacer lo que, hacer realidad, uno de sus sueños que traigan arraigados familia No se limiten, no lo piensen dos veces, no esperen el momento perfecto familia Les quiero compartir una de mis metas, uno de mis sueños verdad Ahorita vamos a viajar todo California y quiero que ustedes me acompañen en esas aventuras Por lo mientras les dejo el primer video del primer viaje del famoso lago de Lake Tahoe Estuvimos ahí un rato con mi familia, este es el primer video que quiero compartir con ustedes Y recuerden familia que este es un proyecto para que todos me acompañen a conocer Y no hay cosa más bonita que viajar, conocer nuevos amigos No dejen arraigado ese sueño en el olvido familia, atrévanse, empiecen con lo que tienen Y como ya les decía, primero lo primero, pongámonos en las manos de Dios Y que Él nos dirija, que Él nos dé la sabiduría Para buscar nuestro propósito en esta vida, verdad Y ya sea servir a nuestra comunidad, ser unos mejores ciudadanos, verdad Ser mejor padres, ser mejor hijos, ser mejores esposos Dicen Mateo 6.33 Por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Familia, eso es lo que nos dice la palabra de Dios Y como cristianos, verdad, que estamos hechos a la semejanza de Él Podemos lograr los sueños que Él nos ha dado Si Dios nos ha dado la capacidad de soñar Nos dio la capacidad para realizar esos sueños familia No se limiten El día de hoy quiero compartir con ustedes el primer video Y espero que me sigan acompañando Suscríbanse en el canal de YouTube Ahí estaremos compartiendo todos los viajes, todos los videos, verdad Y familia, no es para presumir Es solamente para inspirarlos con la bendición de nuestro Padre Celestial Les mando un fuerte abrazo Familia, en donde quiera que se encuentren Los quiero mucho Recuerden que estamos para servir Y hasta la próxima Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.